¿Recuerdas cuando en Colombia a los bandidos los llamábamos bandidos y no víctimas de la sociedad? ¿Recuerdas cuando a los secuestradores solo queríamos verlos en la cárcel? ¿Recuerdas cuando un día todo el país rechazó la barbarie de las FARC en una gran marcha blanca y pacífica? ¿Recuerdas cuando a los delincuentes los despreciábamos y no los aplaudíamos y nunca los justificábamos? ¿Recuerdas cuando a las drogas las llamábamos un mal para la humanidad y no sexys como lo hacen ahora? ¿Recuerdas cuando llorábamos por los secuestrados y sus familias y no nos burlábamos de ellos? ¿Alguna vez te imaginaste ver a alias Tornillo, llamado así porque le gustaba violar niños y niñas inocentes en la selva, sentado en el Senado, sin castigo alguno? Fueron niños convertidos en objetos de guerra, desnaturalizados y aún hoy hay quienes callan por temor a las amenazas, ya no contra ellas, sino contra sus hijos. Fue un sufrimiento muy duro, es como si yo estuviera todavía allá. ¿Alguna vez te imaginaste ver como candidato a la presidencia de nuestro país, a alias el Cacas, terrorista, apodado así porque depositaba su excremento en los huecos subterráneos donde metían a los secuestrados sus compañeros del M-19? ¿Qué nos está pasando? ¿En qué momento el mundo se puso de cabeza? Es triste ver como muchos colombianos por las pasiones políticas han perdido el horizonte y salen a pelear con sus amigos o familiares por defender a estos personajes ruines que tanto mal nos hicieron. ¿Cómo voy a ser capaz yo de perdonar a una persona que aún sigue delinquiendo, que aún sigue sembrando minas, que aún sigue atentando contra la vida de los demás? Este 19 de junio tenemos la oportunidad de decirle al mundo que ellos no nos representan, que el colombiano de a pie es trabajador, honrado y que estamos en contra del vandalismo, del asesinato, del terrorismo, de los saqueos y que nunca, nunca un terrorista será nuestro presidente.